Fuera ho, 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 fuera yo, yo, yo Un saludo a mi pueblo, saludo a los muchachos desde Medellín, Colombia Yo saludo a los catrachos que sigan pie de lucha, que no sean presos Y que no se vendan por 50 pesos, que sigan luchando Son libertadores que se zafen de una vez a todos los opresores Les meto violentos, yo les meto manos, vamos a darle Yo saludo a mis hermanos, entonces vamos a darle, dime quién ¿Tú te crees? ¿Un libertador? No señor, tú eres un opresor